Virgo, bienvenido a tu lectura especial para este mes de noviembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si quieres ganarte una consulta de una pregunta de sí o no, lo único que tienes que hacer es dejarme tu pregunta en los comentarios. Deja allí una pregunta de sí o no y comparte este vídeo. Invita a tus amigos a que se suscriban y una vez que lleguemos a los 400 mil suscriptores de aquí al 30 de noviembre, yo regresaré a este vídeo a responder alguna de tus preguntas de sí o no. Así es que deja tu pregunta en los comentarios y comparte este vídeo. Invita a tus amigos a que se suscriban. En esta lectura vamos a ver cuál es tu propósito de vida para este mes de noviembre, en qué te tienes que enfocar y cuáles van a ser las energías que tienes en estos momentos. Mira, las energías que te rodean durante el mes de noviembre son las energías de estrés y de la creatividad. Así es que algunos de ustedes en su trabajo tal vez tengas que hacer muchas cosas a la vez en tu vida tengas muchas cosas en tu mente, tengas que tratar de resolver muchos problemas tanto de tu vida personal como de la vida de las personas que están a tu alrededor. Así es que Virgo, aquí te están indicando de que tienes que utilizar tu creatividad para poder resolver los problemas que tengas en estos instantes o las situaciones que se te presenten alrededor. Habla de que algunos de ustedes podrían estar comprometidos con muchas personas, con muchas cosas o este mes durante las semanas del mes de noviembre se te pueden empezar a ir acumulando tareas en el trabajo, proyectos en tus estudios, situaciones en las cuales te vas a sentir como en una esquina acorralado. Y te están indicando de que tú tienes la llave para poder salir adelante de todo esto, que no permitas que se te vayan acumulando cosas encima de la otra y que tampoco te estés comprometiendo con personas con las cuales tú sabes que más adelante tal vez no puedas cumplir. O sea que el consejo que te dan aquí tus guías espirituales es si alguien te dice oye mira Virgo vamos a reunirnos el fin de semana y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, tú dile yo te confirmo durante la semana, no te comprometas porque estas cartas te indican de que hay energías a tu alrededor que va a ser difícil que tú cumplas con algunos de tus compromisos. Me están hablando también de que se te va a montar encima compromisos que tú vas a decir que sí y al final del día terminan siendo para el mismo día, que tienes que entregar un proyecto el mismo día en dos lugares o tienes que estar en una reunión importante el mismo día en dos lugares distintos, súper distantes y no vas a poder cumplir. Así que te están indicando que este mes de noviembre tengas mucha cautela con lo que estás haciendo, con las citas que tú te colocas. Puede incluso ser algo tan pequeño como asistir a una cita con alguna persona que te interese. Estás yendo a una cita, estás asistiendo a encontrarte con alguien de una forma romántica y resulta que también quedaste comprometido con un familiar o con otra persona para encontrarse a la misma hora. Puede ser algo importantísimo como ir a una cita médica y que no estás teniendo cuidado y las agendas ambas para el mismo día y no las puedes cumplir. Así que te estén hablando de que tengas cuidado con esas energías. La carta de la creatividad te indica de que tú vas a buscar maneras con tu manera, con tu forma de hablar, vas a encontrar formas, estrategias de salir adelante de todo eso. Pero la idea de estos videos, por ejemplo, mi misión contigo, es evitar que llegue este momento en el cual tú tengas que romperte la cabeza tratando de resolver un problema. Por eso te lo están dando desde ahora. Y si en estos instantes esta lectura no resuena contigo, recuerda, es para noviembre. Así que esto te puede estar pasando ya. Podría estarte pasando hasta la segunda semana de noviembre, pero ya tienes esta idea. Si en este instante no resuena contigo, recuerda, falta tiempo todavía y yo siempre recibo mensajes de personas diciéndome, oye, Jota, la lectura tuvo todo el sentido dos o tres semanas después. Así que atentos con eso. La idea no es que tengas que buscar formas de resolver. La idea es evitar el problema y no caer en esa situación. Habla también de que vas a poder tener, tienes muchas ideas y quieres hacer muchas cosas durante este mes de noviembre, Virgo. Y te están indicando paso a paso. Da a paso un paso primero. Primero tienes que aprender a gatear, después a caminar y luego correr. Todo poco a poco. No te vayas a desesperar este mes tratando de hacer tantas cosas a la vez, porque vas a tener grandes ideas. Dicen aquí tus guías espirituales en esta sección de tus energías, donde definitivamente estas ideas podrán llegar a convertirse más adelante en tu salvación, en tu éxito, en tu triunfo, en eso que tanto has estado esperando. Pero si tú tratas de hacerlo todo a la vez y te desesperas, entonces esto podría demorar mucho más tiempo. Vamos a ver cuál es tu propósito para este mes de noviembre, tu propósito de vida para este mes en noviembre. ¿En qué tienes que enfocarte? ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué podría darte sanación también a ti? Estas son unas nuevas cartas. Se llaman el propósito de tu vida. Son en inglés. Yo te las traduzco. Aquí está lo que quiere hablarte para ti este mes. Mira, te sale la carta del constructor. Dice que tú tienes habilidades innatas para construir y para crear. Y que todo esto te va a dar a ti un sentimiento de que has alcanzado tus metas. Y exactamente lo que te hablé con la carta de la creatividad. Durante este mes a ti te va a llegar una idea, te va a llegar una situación que tú quieres hacer, algo que quieres crear. Quieres construir algo. Y te están indicando entonces de que trata de hacer las cosas poco a poco. Podría ser tanto también que quieres hacer algún tipo de remodelación en tu casa, pero quieres cambiar el techo, quieres cambiar el piso, quieres remodelar la cocina, quieres ampliar el garaje, quieres ampliar habitaciones y quieres hacerlo todo una vez. Y te están diciendo aquí tus guías espirituales, hazlo poco a poco. No vayas a hacer todo de una vez porque entonces vas a encontrarte. Si hay algún atraso, entonces quedas sin techo, cae la lluvia, se mojan tus cosas, que tengas precaución con eso. Y habla de que hay personas a tu alrededor que te han estado advirtiendo. Oye, mira Virgo, vamos a hacer primero esto, después lo otro, aunque tome un poco más de tiempo, pero de esa manera lo hacemos más seguro. Y marca aquí una energía de alguien que va a estar como con necedad, con intensidad diciendo que no. Presta atención porque aquí te lo están diciendo tus guías espirituales. Para otros grupos de ustedes, estas energías te están indicando de que podrías estar interesado o podrías enfocarte durante este mes en realizar un proyecto, en trabajar acerca de algo que tenga que ver tal vez incluso con construcción. Puedes incluso dedicarte a estudiar durante este mes. Estás pensando tal vez en entrar en la carrera o cambiar de carrera hacia arquitectura, hacia ingeniería. Y habla de que entonces puede que tu destino y tu propósito en la vida durante este mes está en eso. Puedes simplemente también que esto se refiera a que tienes que para poder relajarte, para poder sanar, para poderte sentir completo. Incluso te están recomendando en estos instantes tus guías espirituales. Me están diciendo, oye Jota, dile a Virgo que empiece a armar rompecabezas o que empieces a armar estructuras del lego. Y no me vengan y dicen, ay, eso es para niños. No, 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 no. Porque hay estructuras del lego que son bastante complicadas, castillos, que representan también monumentos internacionales como en Londres. Y te están indicando aquí de que algunos de ustedes necesitan hacer algún tipo de estas construcciones que, si está dentro de tus posibilidades, por supuesto, invertir dinero y comprarte uno de estos legos o uno de estos rompecabezas de 500 piezas, quién sabe cuántas piezas a ti te gusten. Eso te va a ayudar a darte ese sentimiento como de que has completado algo, de que has cerrado un ciclo en tu vida. Y para algunos, literalmente, pueden estar trabajando en una empresa de construcción, como les indiqué. Para otros, simplemente está indicando de que la labor de que tú inicies y termines algo este mes te va a ayudar a ti a sentirte completo, que has alcanzado una meta, que has logrado eso. Y te están hablando más que todo de lo que está detrás de eso, que te indica entonces de que tú realmente puedes lograr esos objetivos. ¡Wow! Manténganme al tanto, mis guerreros de Virgo con respecto a estas situaciones. Esta es una nueva lectura que estoy en estos instantes invitando a todos ustedes a que disfruten con esto de tu propósito para este mes y que te puede ayudar a sanar. Espero que lo estés disfrutando. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video. Vamos a ver qué dicen los arcángeles de el amor para ti. Te dicen que este mes tienes que aprender a conocerte el uno con el otro y que seas bastante honesto con las personas que lleguen a tu vida, que mientras más tú reveles tus verdaderos sentimientos, tu lazo, esa conexión que tienes con el resto de las personas en tu vida se va a fortalecer. Así que te indican de que definitivamente es un mes en el cual tú tienes que darte el tiempo de conocer a las personas que tienes a tu alrededor, darte el tiempo de compartir con ellos, darte el tiempo entonces de estar a su lado y que tienes que vivir todo paso a paso. Que es importante que cuando lleguen personas a tu vida de una manera romántica, tú te des el tiempo para conocerte con ellos, crear, construir una relación. No simplemente de una vez conociste en un día a una persona y te ilusionas y te pierdes en ella y al final entonces después descubres que no son compatibles. Así que te invitan aquí a tus guías a que hagas las cosas con calma, que te des el tiempo para conocer a las personas o las situaciones que tienes a tu alrededor y todo esto lo vas a poder lograr haciendo estos ejercicios como te indican aquí con el rompecabezas o con estas piezas, estas estructuras del ego complicadas, porque te van a empezar a enseñar entonces paciencia, a dedicarte a una sola cosa a la vez y alcanzar esas metas. Puede que algunos de ustedes ya estén interesados en eso y que trabajan en esas cosas, entonces cuéntenme ahí en los comentarios. Perdón. Vamos a ver los mensajes de parte de tus guías espirituales. Estos eran los oráculos para ti. Tres de bastos, ocho de copas, rey de espadas y el ermitaño. Ok, mira. Este mes de noviembre ustedes, mis guerreros de Virgo, tienen viajes. Vas a poder darte cuenta cómo llegan a tu vida esas cosas que tú has estado esperando. Tienes triunfo, viajes, sales de la oscuridad. Encuentras la luz. Estás dispuesto en estos momentos durante este mes de noviembre a dejar cosas atrás, a enfocarte hacia un nuevo camino, alcanzar el éxito y la victoria. Sales de la oscuridad para encontrar la luz. Qué linda esta carta. El tres de bastos te habla de el tres y el ocho de copas. Ambos te hablan acerca de viajes. Te hablan de comunicación con el extranjero. Te hablan de situaciones que van a ser aclaradas. Te hablan de dejar cosas atrás y mirar hacia un nuevo camino. Te indican definitivamente que durante este mes vas a tener esas intenciones, esas energías de alejarte, de irte de viaje, de desconectarte. Y tal vez esa sea la razón por la cual tú tengas mucho estrés porque tienes que dejar todo listo en tu trabajo, en tu negocio, lo que tú estés planeando o construyendo porque tienes este compromiso y ahora no sabes cómo salirte de él. Y tienes que cumplir con este compromiso de viaje que podría ser llevar a tus familiares de viaje o ir a visitar a familiares a su país de origen. Pero antes de eso tienes que dejar todo tu trabajo listo y ahora estás estresado durante este mes porque no sabes cómo hacer todo eso. Eso tiene que ver con los compromisos, pero este viaje ya estaba planeado desde hace tiempo. Puede ser para finales de noviembre, diciembre. Esta situación que te puede estar sofocando entonces. La carta del rey de espadas te habla de una posición envidiable que vas a tener, que tú vas a salir triunfante de toda esta situación, que no tienes por qué preocuparte. Pero te indican aquí también de que tienes que expresarte, de que tienes que hablar, de que las situaciones que te molestan durante este mes, si tú no dices nada, no vas a poder encontrar ninguna manera de salir de esos problemas que tienes que hablar. O sea que si alguien se te acerca, como te indiqué, a decirte, oye, mira, te veo el fin de semana, chao. No, 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 no. Venga acá. ¿Qué fin de semana? ¿Cuándo? Déjame revisar para ver. No, ese fin de semana no puedo. Recuerda que vas a tener situaciones donde se te monta una entrevista, se te monta una reunión, se te monta una actividad o una entrega de un proyecto encima de la otra. Algunos incluso me hablan de que esto podría ser tan dramático que incluso podrías estar en dos situaciones. Me hablan del día de tu graduación. Podrían algunos de ustedes estar recibiendo diplomas, estar acercándose a graduaciones, terminando un curso, pero me indican de que justamente ese día vas a tener una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Y ahora qué haces? Y tú agendaste esa entrevista para ese día y ahora te da pena llamar para cambiarla. Dice que llames. Cámbiala. Cuénteme si son ustedes los de esa situación ahí en los comentarios que tienen ese double booking, como se dice en inglés. Vamos a ver qué más para ti este mes de noviembre. Espero que estés disfrutando estas lecturas. Recuerda compartirla para que lleguemos a 400 mil suscriptores. Mira, te indica de que no te estreses, no te desesperes. Tú vas a poder alcanzar todas tus metas. Vas a poder alcanzar la luz que tú deseas en tu vida. Que hay situaciones en tu vida que definitivamente van a mejorar. Y mira, la carta de la torre hace referencia nuevamente a la construcción de tu casa. En esta ocasión, recuerda que yo interpreto las tarjetas, las cartas, de acuerdo al mensaje que me envían tus guías, tus ángeles. Aquí me están diciendo de que los que están trabajando en reparaciones en su hogar van a poder hacerlo, pero tienes que tener calma, tienes que tener paciencia y tú vas a poder tener tu hogar como tú lo deseas. Que al final esa situación va a quedar aclarada y que vas a recibir la ayuda y el apoyo de una persona que te va entonces a guiar en ese camino, que las cosas van a salir bien, pero que tienes que tener paciencia. Porque de lo contrario, entonces no logras tener tu casa reparada o eso que estás tratando de arreglar lista a tiempo. Puede ser incluso que tú tienes un negocio de construcción o trabajas en un negocio de construcción. No necesariamente tiene que ser tu casa en particular. Tómalo como resuene con tu vida en particular. Pero logras el éxito, logras salir de este estancamiento que tienes, pero para eso necesitas tener paciencia, no forzar las cosas y dejar que todo fluya. Vas a lograr tus objetivos. Espero que estés disfrutando de esta lectura. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web. Dale clic allí y en mi página web entras entonces donde dice consultas y podrás ver las diferentes consultas privadas que ofrezco. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Déjame tus deditos para arriba, comparte este video y tus preguntas ahí en los comentarios. Cuando llegamos a los 400 mil suscriptores regreso aquí a responder algunas al azar. Soy Jota y te decreto un mes de noviembre lleno de mucha luz y progreso.